Aquí en la Argentina recibimos con café a Gustavo Grobo Copatel. Gustavo, bienvenido. Gracias. Vos sos matero, me imagino. Sí. Claro. Pero también café me gusta. ¿Aceptás un cafecito? Sí, Cabrales, toda la vida. Ahí está. Un abrazo para Martín Cabrales, que es nuestro principal sponsor. Por supuesto. Qué grande. Me imagino que tus amigos te dicen Grobo directamente. Sí, claro. ¿No? Claro. Gustavo, leí en algunas entrevistas que no te sienta muy bien que te llamen el rey de la soja. ¿Te gusta o no te gusta eso? No. No es un tema de gustos, es que es algo que si te representa o no te representa, digamos. Claro, claro. Porque está instalado como... No vivo como rey, no me siento un rey, qué sé yo. Es que en el argot periodístico es muy habitual entregar títulos nobiliarios de dudoso linaje siempre. El rey de tal cosa, el príncipe. Lo acepto como un tema periodístico. Claro, está como un título periodístico, como un honor periodístico. Y si te llaman el Steve Jobs del campo, ¿eso cómo te sienta? Yo creo que todos esos rótulos no son buenos, pero me gusta más ser el Steve Jobs que el rey de la soja, ¿no? Porque mi admiración es Steve Jobs. No, y aparte porque Steve Jobs hizo algo propio para convertirse en Steve Jobs. Al rey le viene dado ser rey. Es cierto. Claro. Es cierto. Igual vivir como rey no está mal, no es que me niego, pero no vivo como rey. Bueno, de hecho está acá y no vino ni con la corona, ni con el cetro, la capa de plumas, nada. Ahora, nosotros los que vivimos en la ciudad, que tenemos una relación apenas lejana con el campo, nos cuesta mucho unir las ideas de tecnología y de campo. Para que vos te digan Steve Jobs es porque vos implementaste mucha tecnología. ¿Cómo es ese cruce hoy entre tecnología y campo? No, lo que pasa es que en el campo argentino es uno de los lugares donde más tecnología se está utilizando. Es decir, cuando uno va por el campo y ve una máquina sembrar, el que sabe, el que ve, no solamente mira, sino el que ve, encuentra que detrás de la semilla hay biotecnología y ciencia. Digamos, la semilla es como si fuera una cápsula con chips, que son biotecnológicos, recubierta por microorganismos y moléculas químicas de alta generación, hechas por una sembradora de la más moderna metalmecánica y demás, que usa electrónica muy sofisticada, con ingenieros agrónomos altamente calificados, que se han formado en posgrados. Entonces, uno entra a mirar que en realidad lo que está detrás de eso es algo muy sofisticado y de alta cantidad de tecnología. Inclusive ahora aparece la agricultura de precisión, la robótica aplicada a la agricultura, la uberización del transporte, la nanotecnología aplicada a determinados productos. Entonces, en el campo y en ese hecho de producir granos tan milenario, lo que hay hoy detrás es algo muchísimo más complejo y sofisticado de lo que había hace 100 años o 200 años. Claro, son todas cosas a las que nos hemos acostumbrado a oír, ¿no? Algoritmos, big data, uberización, pero cuesta que uno que está acá relacione todo eso con el campo. No, no, sí. Por lo que vos decís de lo tradicional. Creo que una de las cosas, quizá la única cosa positiva del conflicto famoso del campo, fue que creo yo que la sociedad en general empezó a mirar distinto al campo. Aún estando a favor o en contra, casi todo el mundo hoy entiende que el campo es un sector moderno que usa tecnología. Sí, claro. Ahora, hablando de la soja que se convirtió también, por lo menos para los que sabemos muy poco de esto, en los últimos años de sinónimo del campo, la soja alternativamente en los medios apareció como la gran salvadora de la economía argentina y en otros momentos apareció como el gran castigo de la producción agropecuaria. Sí. ¿Cómo nos podés explicar a los que somos legos en eso? La primera cuestión que hay que saber es que las sojas son proteínas. O sea, que producimos proteínas para nosotros y para el mundo. Es decir, que no es un producto cualquiera. O sea, hoy la población requiere de proteínas para crecer y demás, y la soja es la fuente de proteínas. Es decir, que no estamos haciendo un producto de lujo, sino un producto básico para la humanidad, para la seguridad alimenticia y demás. Muchas de las críticas están vinculadas no tanto a la soja, sino al sistema de producción o al temas tecnológicos o dudas que tienen que ver con temas más, digamos así, ideológicos o, digamos, de creencias o demás. En algunas cosas son miedos que aparecen en la sociedad, porque si a vos te dices una palabra, no sé, transgénico, vos pensás algo, no sé, Frankenstein, ¿no? Entonces ese nombre te remite a Frankenstein. Sin embargo, transgénico es el uso de tecnología muy sofisticada, de los mejores científicos que tenemos en Argentina para producir productos mejores, que produzcan más y con mejor calidad. Si producen más, quiere decir que los costos se achican. Si los costos se achican, hay más pobres que pueden acceder a los alimentos. Es decir, que la tecnología es amiga de los pobres, por decirlo de alguna manera. Sí, si haciendo un reduccionismo puede llegar a sacar el silogismo. Podría llegar a decir eso. Se produce más y hay más gente que come. De hecho, hay más gente que come en el mundo y por eso a la soja es tan demandada, porque la gente quiere comer y nosotros tenemos la posibilidad de producir esos alimentos. Solo para finalizar esta parte, somos 40 millones de habitantes y producimos alimentos para 400 millones de habitantes. Es decir, 10 veces nuestra población. Podríamos llegar a producir para 20 veces nuestra población. Eso hace que Argentina tenga algo que dar al mundo. Somos importantes en el mundo por algo. No es lo único, hay otras cosas más, pero esto nos hace relevantes y llama la atención de los demás países. Fíjate que estamos en el G20, es un grupo selecto de los 20 países más importantes del mundo. Si lo mirás por cualquier ratio, Argentina no es de los 20 más importantes. Estaremos dentro de los 80, 70, 50 o 100. Sin embargo, estamos ahí adentro y una de las causas por las cuales estamos ahí adentro es porque podemos contribuir a la seguridad alimenticia o alimentaria y tenemos tecnología para combatir la pobreza en zonas rurales. ¿Y cómo nos convertimos en pocos años relativamente en una potencia sojera? Hay una convergencia de cuestiones. Por supuesto los recursos naturales, el campo argentino... Porque fue poco tiempo, ¿no? Bueno, se viene incubando, esto ya hace 30 años. ¿En la historia de un país que tiene 200 y pico o es poco? Sí, está bien, pero a nivel mundial, digamos, seguimos la tendencia de los líderes. No nos quedamos atrás. Tiene que ver con los recursos naturales, obviamente, pero tiene que ver con la extraordinaria capacidad de innovar de la gente de campo. La gente de campo en Argentina es muy reconocida a nivel mundial. O sea, reconocen a la selección, a Messi, Maradona, pueden reconocer a algún jugador de básquet, qué sé yo, y reconocen a los agricultores argentinos, donde vayas. Es probablemente el único sector de la economía hasta hoy donde somos relevantes a nivel mundial y la gente viene a aprender de nosotros. Bueno, ¿sabes qué? Hablando de eso, del mundo y de la geopolítica también, ayer justo comentaba en la radio que una empresa multinacional, la más importante de alimentos del mundo, anunció que para contribuir a los procesos de paz en Colombia va a multiplicar por 5 la cantidad, la compra de la cantidad de café que se produce en áreas que antes estaban metidas en pleno conflicto. Lo que se llama sustitución de cultivos. O sea, el café aparentemente es uno de los cultivos más importantes para sustituir a la coca. Exactamente, en Colombia. Pero vos fuiste un pionero en eso, porque vos participaste ahí mismo, en Cuba, en realidad, de las negociaciones, mejor dicho, después de las negociaciones entre el gobierno de Colombia y la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, vos participaste de un programa para contribuir a la paz. ¿Cómo fue eso? Bueno, en realidad yo estuve dedicado 4 horas a este tema de un proceso que llevó 4 años. Bueno, digamos, pongámoslo en... Es un 0,000001. Pongámoslo en dimensión. Pero el gobierno colombiano me pidió que participe en un día de trabajo en la mesa de negociaciones entre la FARC y el gobierno colombiano, justamente para discutir, para conversar con ellos sobre la posibilidad de crear ecosistemas productivos que permitan reinsertar a la gente de la FARC en temas más productivos. Claro, que entran en la economía formal también. La gente que se preparó y se dedicó a hacer, digamos así, la guerra durante toda la vida, y como que había que cambiar un chip de la guerra a la paz y a la producción. Entonces, ¿de qué manera se podían organizar mejor para que esto lo hagan en forma exitosa? Y básicamente, porque el problema son los hijos, ¿no? O sea, ¿cuál es el futuro de los hijos, de los que hacían la guerra en un paradigma de la paz? Y entonces lo que hacen es... Ahora estos tipos, por ejemplo, los suizos que dicen les vamos a comprar 5 veces más café. Pero antes, esfuerzos para que toda esa energía y todo ese tiempo dedicado a la guerra o a las plantaciones de cultivos ilegales, como puede ser la cocaína, se vuelquen a la economía formal y integren la sociedad. Es así, es así. O sea, yo creo que hay demanda del mercado. Lo que pasa es que... Mirá, acá lo que se paró es la guerra, pero no hay paz todavía. La paz yo creo que se va a lograr cuando todo el mundo se acepte, se asuma la diversidad como un activo y se recree un nosotros nuevo que incluya. Y ese proceso requiere de que la gente que antes se dedicaba a la guerra se dedique a actividades productivas, se sienta orgulloso de su trabajo, pueda hacerlo en forma, digamos, noble, genuina, pueda ganarse la vida por sí mismo sin necesitar del apoyo, la donación o la caridad de otros. Y ese es el gran desafío que tiene Colombia ahora. Recién decías algo muy importante para recortar para el título, la Argentina produce alimentos para 10 veces su población. Aún así hay gente que pasa hambre en la Argentina, hay una inequidad. Pero eso no es por problema de disponibilidad de alimentos. Claro, por eso. Es un tema más vinculado con la organización, con la política. Estructural. Una inequidad estructural. ¿Cómo te imaginas vos los alimentos del futuro en este siglo XX? ¿Dónde se va a multiplicar exponencialmente también la cantidad de habitantes en la tierra? Hay varias cosas que vemos que son un problema y que hay que ir resolviéndola y probablemente todas estas cosas converjan en una nueva forma de alimentarse. La primera es que hay que cambiar los hábitos de consumo. Es decir, Estados Unidos consume 4 veces energía per cápita más que África y 2 veces más energía per cápita que un europeo. Es decir, hay mucho desperdicio y mucha ineficiencia, por un lado. Por otro lado, se calcula que entre un 25 y un 30% de los alimentos se desperdician por distintos motivos y en distintas situaciones, por problemas de almacenaje, por vencimiento, por mala cadena de frío. Sí, lo vemos en cualquier avenida a la noche en la puerta de un local de comidas rápidas. Una montaña de hamburguesas que no se vendieron. Hay temas de ese tipo de eficiencia y de hábitos. Es muy ineficiente alimentar animales. Las hojas sirven para alimentar animales. Pero es un sistema ineficiente. Hay que equilibrarlo con consumos de proteínas de legumbres, por ejemplo, que son mucho más eficientes. Y después hay cosas que están apareciendo en los cambios de hábitos de los consumidores. Los consumidores quieren cosas más sanas, más de lo que se llama el mercado de cercanía, producir lo que se produce cerca. Antes queríamos tener, no sé, durazno todo el año, aún congelándolo. Ahora ya preferimos los frutos en la estación que corresponde. De temporada, consumo de mercado. Más conciencia sobre eso. Hay gente que prefiere lo orgánico. Hay gente que prefiere los alimentos liofilizados. Hay muchas vertientes que apuntan a una mayor diversidad y a que la gente pueda elegir con libertad lo que más le gusta. Gustavo, es uno de los productores agropecuarios más importantes del país. Le dicen el Steve Jobs del campo, no hay que negarlo, pero lo más importante de todo es que es un artista. En el fondo de tu corazón está el arte, la música. En el fondo no, en la superficie también. De hecho, tenemos imágenes de Gustavo. Vos cantás lírico y cantás folclore también. Digamos, como que son tus géneros. Sí, y lo que trato siempre es de buscar los puntos de contacto y la integración entre las dos cosas. Claro. Ahí lo escuchamos. Ahora, ahí está, mirá. ¿Y tu grupo se llama Cruz del Sur? El trío, sí. El trío, claro. ¿Y qué te presentas así en festivales, en peñas? ¿Cuál es tu circuito artístico? El trío tiene un circuito más vinculado con los centros culturales y con lugares más chicos. El trío tiene como una propuesta estética que es más de cercanía, más, digamos, preferimos la emoción al aplauso, digamos. Entonces, tiene una propuesta estética diferente, diría yo, ni mejor ni peor. Claro. El trío está muy al servicio de la obra, del autor y del compositor. Entonces, todos los arreglos del trío tienen un tratamiento muy particular. Bueno, estamos en Spotify, Cruz del Sur. Ahí está. Y en YouTube, tenemos un canal de YouTube donde si ponen trío Cruz del Sur o Cruz del Sur trío, pueden escucharlo. Qué bueno. Es folclore. Me imagino en el tractor, en el medio del campo, un gaucho con Wi-Fi escuchando Cruz del Sur. Vos sabés que hay mucha gente en el campo, es muy gracioso, pero en algunos lugares soy más conocido como músico que como empresario. A mí me encanta. Qué bueno eso, porque son las dos caras de la misma moneda. Y acá lo que me pasa en Buenos Aires con mis amigos empresarios es que a raíz de que yo he expuesto esta vocación o esta actividad, muchos empiezan a decirme, yo hubiese querido ser músico. Ah, ahí está. Y otros que me dicen, yo estoy estudiando guitarra o qué sé yo. Se empieza a despertar muchas de las cosas que a mí han sido postergadas, reprimidas o qué sé yo, en las personas. Empiezan a salir del clóset los empresarios. Empiezan a salir del clóset, los empresarios. Claro. Gustavo. El café se enfría. Sí, sí, si no pierdas esa oportunidad. ¿Te vas a presentar en algún lado antes del fin de año? Sí, ahora hago también algo con un pianista que se llama Gustavo Hernández, que hacemos una especie de... Hacemos folclore y de cámara juntos, lo folclórico como de cámara y lo de cámara como folclórico, y vamos a presentarnos en Carlos Casares, que es mi pueblo, en un centro cultural, el día sábado creo que es 16, ahora de diciembre. Y después el resto, bueno, el año que viene, estén alertas que en cualquier momento estaremos. Y si no, en Spotify, ahí pueden buscar Cruz del Sur, el trío de Gustavo. Aprovecho que tenés la taza para brindar con vos. Sí. ¿Con café? Muy bien. Muchas gracias por la visita, por la conversación. Siempre es lindo enterarse de las cosas que uno escucha para hoy. Para mí es un misterio, el campo, la soja, pero digo... No debería ser, yo creo que hay que invitar a la gente a visitar el campo. Claro. El mundo del futuro, y eso lo vemos mucho en Europa, el campo cada vez es un lugar que es más habitado por los urbanos, porque prefieren la calidad de vida del campo. Es claro, hay que rajar. Y las ciudades se empiezan a transformar también en un lugar de la cultura, del encuentro y demás. O sea, hay un replanteo de la forma de vida de la gente. Y el campo argentino es extraordinario. La pampa, la llanura, que está tan llena, como decía Yupanqui, de sucesivas llegadas. Vos llegás al árbol, llegás al yuyo, llegás esto, y ese infinito, infinitas llegadas. Está bueno eso. Está bueno, y me gustaría invitarte en el futuro a que vengas a cantar. Va a ser un placer. Tenemos buena acústica acá. Muchas gracias, Gustavo. Un gustazo enorme. Gran edición de Conversación y Café con Gustavo Grobo Copatelli.